Ojitos bonitos Vamos a saludar de este lado también Para las cámaras de Mr. Bato TV Nos vamos a echar el último tema nuevo que tenemos Si, es el último Que paso Un saludo para la Chuparrecio Ya también eres de la Chuparrecio Ah pero de otras Es que hay en Puebla, Tlaxcala, Tijuana, Nueva York De Xochisalsa Tenemos Chuparrecio De, luego les digo de donde De Puebla Capital Esta noche vamos a mandar un saludo especial Para las famosas Chuparrecio Y las vienen desde Puebla Y son las terroríficas Mujajajaja Y los que vayan bonito Para mi hermosa Jotari, buena noche Besote esta noche Decía la comandante Yos que no Besote para mi hermoso Dani ¡Ahora soy! María 97 ¡Ánimo señores! La ciudad de los papis El famoso Platín Los muñecos la primera ¡Jugos Proyecto B! ¡Es el Grupo Proyecto B! Para todos los niños con el zapapito del monte El pablo, el bichino, el chepe Ay, ¿con qué te cortaste ese pelo? ¡Date quieto! Mi comandante fue a la peluquería equivocada Mira, a este le dejaron su copete de nubo Mi comandante ¿Cómo se llama el que sale en los memes? El guapito Uno que se parece a Tenibles ¡Han igual que es el corte! ¡No! Simplemente impresionante Vamos a mandarle su salud al elefante diablito El chente La juanda El cara de piedra Y el que te cortó el pelo El famoso gato El famoso gato Y el que te cortó el pelo se pasó de la anza ¡Dice! Omar Rojas Simplemente impresionante Lo dejaron como los muñecos de Playboy Alia 97 ¡No, muñecos de Playdoop! Alia 97 ¡Adiós, señores! ¡Dice! ¡No! 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 Y la ni otra vez Los jugos Confrontek En la noche Para la raca Mi compadre el nome Padridito Los monedos de la titla Se menó la gato El particular ¡No! ¡No! Anía 97 Alí va a ser, el famoso Patiña El apopular, su hermosa familia y sus hijos Matheus Uriel, su esposa Castilla Se llama el cóndor, Pulga Roger, su pequeña Samantha Todas son la salsa, tiene hermosa ojos Mominos, San Felipe de Escocó El famoso Patiña En los pereos Ania 97 ¡Para el famoso Patiña! ¡Pero ahora! ¡A otro nivel! ¡Internacional! ¡Es que recuerdo! ¡Bailamos a ver! ¡Es que recuerdo! Con José Selín Y el pequeño Iker Ahí está el pequeño Iker ¡Ania 97! ¡Para el título 57 de Canal! ¡57! ¡Bailongos TV! ¡Salineros de Paz! ¡Y de hermosa Yesi! ¡Chapo, bandas, amor y ventas de Chonaca! ¡Para Chichacuy y Chica Pan! ¡Es amor de mis! ¡Panquito y Junior! ¡Para Mariano! ¡Para Miriam! ¡Para Lupita y Paulín! ¡Britaní! ¡El famoso Choco! ¡Sapaprito del Monte! ¡En el bar del lucro! ¡Panay del Vaya! ¡No quema la bala que les madres! ¡Ciemen con la palia! ¡Horrible cañones con plena! ¡Los maldizos tóxicos! ¡El A-16! ¡Ele respeta! ¡Ciudad de Papi! ¡Sapaprito! ¡Anía 97! ¡Ciudad de Papi! ¡Ciudad de Papi! ¡Al famoso! ¡Impresionante! ¡Es del 69! ¡Y su amor, amor, amor! ¡Maniac! ¡Mi beba plus! ¡En el barrio! ¡Mister Franco tb! Para la copa de Juana, Henry Laura, Danny 312 Para menos una partida que de té, para el pueblo de Cuevacho Y Omar y Saúl, para Chicha los Texis Mi pequeña Amy, su papá el gato, que mejor la busca ¡No! ¿Y cómo lo disfruta? ¡Qué bonito, corte! ¿A dónde vas? Ahorita llevo a todos los chocos jugosos Vamos a jugar Play-Doh, Play-Doh ¡No! ¡Elevanque! ¡Elevanque! ¡Al famoso bichil! ¡El de pasos! ¡El de huesos! ¡El diablito! Y para mi comadre, ¿a dónde vas a la peluquería, compadre? Cuéntanos eso Para tratar de no pasar por ahí ¿Qué le cortó a tu pelo como los de Play-Doh? ¡No! El impresionante Sonido Fania 97 Gracias, hermosa